Forjan desde sus ideas un mejor futuro consolidado en el emprendimiento y decisión propia que los distingue. Y es que el joven cubano así dispuso la historia fuese y hoy son la cantera de sueños y metas realizables en el empeño que también les acompaña. Así quedó demostrado en el encuentro de integrantes de la organización en la provincia como parte del proceso asambleario. La asamblea municipal que se realiza cada cinco años, estamos en la parte organizativa, tiene dos sesiones, esta es la organizativa, mañana es la plenaria. Tenemos como actividad en la tarde de impacto social, sembrar en las minas, un arbojagua que significa la esperanza y el símbolo de nuestra ciudad. Es una asamblea que debemos tener nosotros los estudiantes de la enseñanza media, entusiasmo, compromiso y dedicación, porque estamos hablando ya desde la base, que es el grupo, los planteamientos que nosotros hoy vamos, o sea mañana, porque es mañana la asamblea, esta asamblea tiene dos sesiones, la primera es la organizativa y la segunda es la plenaria como tal. Bueno, nosotros vamos a estar hablando, debatiendo los planteamientos que surgen desde el grupo, que es la base de nuestra federación. Nosotros siempre damos lo mejor de nosotros, lo que podemos y hasta más, y sí, estamos muy comprometidos con la organización. Me decís en un momento que las principales problemáticas que han salido de las asambleas de grupo, ¿me puedes mencionar algunos de estos problemáticas? Bueno, estamos trabajando más en que se le dé mayor importancia a las casas de estudio, en que los estudiantes que tienen un nivel menos de intelectualidad se reúnan con los estudiantes que son un poquito más aventajados. Inmersos en cómo hacer de su organización un escenario mejor, que responda, juzgue y se parezca al tiempo por el que les toca transitar, los jóvenes cienfuegueros dictan estrategias que permiten un mayor acercamiento, preocupación y diálogo en las tareas que les ocupan. Ideas que desde el cuarto taller, pensar y andar en línea, y pensar como país, se consolidan. El vínculo con las redes sociales, medios de comunicación y cómo hacer de estos un escenario para el estudio y también para desmentir falsas noticias, fue otro de los temas abordados. Y este es el medio, está la asamblea. ¿Hasta qué punto yo puedo llegar para contraatacar todo aquello que se levanta que es falso? Como los fake news, que hablan de nosotros, de la juventud comunista, del partido, de la Federación de Estudiantes de Ciencias Medias. Pero hoy atacan a nuestros dirigentes, hoy nos atacan a nosotros los jóvenes. Y cuál es la respuesta que tenemos que dar nosotros. Hoy atacan a nuestros abuelos, hoy atacan a nuestros padres, al vecino que vive al lado. Porque cualquier tipo de información falsa que nosotros a veces apoyamos, sirve para apoyar al enemigo. Cuando en este 2023 la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media arriba su aniversario 53, sus miembros también se suman y consolidan su compromiso con los preceptos que deben caracterizar al joven cubano. Yusniel González Hernández, Notisur.